El SSC Death's Head es un cañón pegado a un mech. Tiene poca vida, con 8 puntos, muy poca capacidad de reparación, con 2 puntitos, nada más. Básicamente es un mech frágil, no quieres llevarte daño, pero sin embargo, hay amigo, 20 puntos de sensores que lo convierten en bastante buen hacker en realidad. Y sobre todo, una cantidad de sistemas y armas de extremado, largo alcance, alcance 15, 20, 25, que son capaces de llegar a cualquier lado con una gran cantidad de daño, puesto que tiene una montura pesada y una montura principal, lo que le permite montar armas super pesadas. Tiene además la capacidad de volver a tirar ataques a distancia fallidos. Tiene sistemas para ganar bastante buena movilidad, muy combinables con otros mechs dentro de su licencia y también para ocultarse. Death's Head es el enemigo a las puertas, el sniper de Lancer. Esto ha sido Lancer en un minuto.